3, 2, 1, y ¡suscríbete! Que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis Antes de empezar, no te olvides de darle me gusta Pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada Es totalmente gratis para que este vídeo Llegue a más culés como tú Bueno, según oscures, ¿qué tal estamos? Hans y Flick Hacen rabiar a la caverna Y lloran Preocupados Por el clásico Vamos a por ello Pero mucho, ya no solo por el juego Del Barça, por los niños que son El centro de la masía Que es el Barça puro Sino por las excusas que ponen desde esa zona de allí Que los rivales no compiten Es que los rivales ni se quejan Esto es lo que estáis haciendo ahora Y es lo mismo que pasaba hace 10 años ¿Y sabéis cómo acabó eso, no? No, no, no En la época de Guardiola no ¿Qué te recuerda de Guardiola? Ya no solo el juego Los canteranos sobre todo La columna vertebral de este equipo son los canteranos Y ahí luego jugadores top Como el Pichichi de la Liga Que por cierto lleva más goles que Mbappé y Vinicius del Solito Que es Lewandowski ¿Quién es Lewandowski? Que el nivel de los jugadores Aparte de ser muy bueno jugando a fútbol y física Básicamente la hambre que tienen Hay un equipo con mucha hambre Tiene alguien de fuera que es medio imparcial Y le decís Mira a este Barça Espectacular Y mira a este Madrid ¿Cuál es más fiable? Elige El Barça Elija para afrontar ¿Cuál es más fiable? Elija para afrontar la Liga y la Champions Exacto ¿Quién es más fiable? ¿Qué coges? El Barça El Barça El Barça Yo creo que cualquiera elegiría el Madrid No Esa pregunta tiene tanto No, no El Madrid tiene una erosión que El Barça está muy bien Y el Madrid no acaba de tirar Es la verdad Pero el Madrid sigue siendo mejor Ante los ojos de cualquiera Que llegue de Saturno Lo verás Vamos, 100% Verás el sabor Creo que en el mundo entero Ven lo que es el Real Madrid Lo que ha sido el Real Madrid El último año y medio Y ven lo que es el Barça Ahora llega mejor el Barça Es verdad Es una realidad Pero yo estoy Especialmente ilusionado En este clásico Y estoy especialmente confiado En este clásico Porque veo unos niños Con mucho esparpajo Pero el clásico Con 600 millones de personas Viéndolo por la televisión Es para los mayores A lo que voy es que El Madrid puede dar un golpe Encima de la mesa En este clásico Es muy favorable Cómo juega Flick Y cómo tira el fuera de juego O sea Hoy el Sevilla se ha quedado Muy cerca de estar uno contra uno Muchas veces Si con 30 metros a la espalda De los centrales del Barça Tienes a Mbappé Tienes a Vinicius El Madrid le puede aplastar al Barça Y lo creo de verdad Va a ser un partido interesante Pero yo estoy muy muy... El tipo de juego del Barça Favorece al Madrid El técnico Está nerviosísimo Nerviosísimo A ver el gesto Discute todo Le tiembla el pulso No Carlos Si este no era el Carlos Que te... Yo no estaba enamorado de este Carlos Que era un control absoluto del equilibrio Estás contagiando al equipo Y el equipo no te ayuda Y lo que venimos viendo Y lo que venimos viendo Josep Ante la pregunta que tú has hecho Si respetamos al Madrid ¿Cómo no vamos a respetar al Madrid Con los jugadores que tiene? Pero el equipo está muy erosionado Muy gastado Y querer buscar Que el Barça le tire miedo Por un pelotazo largo Sí, es lo que el Madrid hace bien Pero el Barça también tiene mil argumentos Para poner contra las cuerdas al Madrid Vamos a verlo Yo no creo que se prive Flick de hacerle la presión A la línea más débil del Madrid Va a jugar igual ¿Quién la salida de balón? Va a jugar igual Creo que tirar la línea tan adelantada Casi hasta el centro del campo Es más, el gol del Sevilla ha sido Porque es que ha salido De su propio campo El jugador del Sevilla Y con la velocidad que tenía Se ha quedado solo ante el portero Entonces Yo soy una opinión mía Luego a lo mejor Lo más seguro es que sigan tirando Que sigan tirando La línea tan adelantada Contra el Madrid Yo creo Oye No son los mismos jugadores de Sevilla Que los del Madrid También Pero este riesgo Este riesgo Este riesgo que asume Hansi Flick Con este juego del Barça Hace que nosotros Rolgamos la pelota Donde la robamos Y metamos 5 Con eso ya al Sevilla Y llevamos 33 goles ¿Por qué la pregunta era trampa? La pregunta de ¿A qué equipo cogería? Porque yo me imagino Que en Saturno Volviendo a la metáfora Que tú has puesto Cambiar de planeta En Saturno En Saturno Habrá televisión Saturno En Saturno La gente de Saturno Ve la televisión Y si ven la televisión Ven el chiringuito de Saturno Estarán viendo Que el mejor Equipo del mundo Ahora mismo Se llama Fútbol Club Barcelona Madre mía Madre mía Por un babero Porque se te cae la baba Estoy de acuerdo contigo Se te cae la baba Yo hablo de otra cosa Yo hablo del babero Y luego hablo de Un equipo que no convence De jugar al fútbol Pero que gana Claro Es que al final Es lo que Madrid Me acostumbra a hacer Y yo en un partido Madrid-Barça Creo que el desparpajo En los chavales Es positivo para el Barça Pero también La inexperiencia En los chavales Es negativo para el Barça Y que Vinicius No desaproveche Y que Bellingham No desaproveche Porque además Sabe lo que es ganar Champions Partidos importantes Y además Remontar partidos imposibles Creo que aquí La cabeza Mentalmente en Madrid Es más fuerte Que cualquiera del Barça Ahora ya no Ahora ya no ¿No se ha demostrado Todavía que se ha mejor? No Sí, sí, sí Un obstáculo Ante Osasuna O Cazador O Cazador Me gusta ese refugio Es un refugio Tú estás en un cadejón En un refugio Te estás refugiando En una hipótesis Me refugio Claro, bien Pero la evidencia No es esa Si no hemos jugado al partido No es así Claro La evidencia No, no, no A mí me parece muy bien Todo lo que estás diciendo El equipo de chavales Es una ventaja No, lo que es Una ventaja Es tener un equipo armado Y que sabe lo que hace Esa es la auténtica realidad Es un equipo armado El que sabe lo que hace A mí mi peor enemigo Para enfrentarme Es un equipo O alguien que tenga código Y que sepa lo que hace ¿Tú ves claramente Al Barça ganando en el Barça? No, no lo veo ganado No, no lo veo 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 No, no lo dije No, no lo dije No, no lo dije No, no lo veo No, no lo veo Es un santuario Y ves que el Barça Se habla de manitas Eso les tiene muy escritados Tanto que te digo una cosa El peor enemigo del Barça el sábado Es que venga de favorito Al león herido Al león herido No le busquen la competencia El peor enemigo del Barça el sábado 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 Y te tumba Y te hace así Y te quedas con las rayas y a tus granas Y te rasgándote la camiseta Al Madrid A ver si sale un gatito A ver si sale un gatito A ver si viene un miau miau Es tu leona un miau miau Lo vamos a ver Lo vamos a ver El doctor Italiano de Verona Contra una de manchito que te va a cerveza Lo vamos a ver Y lo vamos a ver El problema es que el mundo entero está esperándole Basta 48 horas de recoger el balón de oro Usa la motivación esos chavales De donde fue el último gol grande que metió Belingán Y no metió ninguno Está esperando De su noche Y Luka Modric Sacará la partitura en la media en el final Para volver a hacer lo mismo Arredra Sentar cátedra Y tenemos al mejor puerto del mundo ¿Verdad el 70? ¿Verdad el 60? ¡Es el Madrid! ¡Es el Berradio! ¡63! ¡Sentad los barros! ¡Tardotlar! Voy a la manicura Voy a la manicura Os imagináis si el Barça aplasta al Madrid del Bernabéu Los lloros que vamos a ver Estaremos atentos a los acontecimientos Esto ha sido todo por hoy amigos culés No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada Pulsar un like como siempre Y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça por siempre Forza Hans y Flick Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo ¡Vamos!